Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tendrá dentro? Vamos a ver. ¿Qué piensa que hay? ¿Qué creen que hay? ¿Una muñeca? No. ¿Una calculadora? No, tampoco. ¿Qué creen que hay? Bueno, miren, esto es lo que hay. Lego. ¿Te gusta Lego? ¿A quién le gusta? A todos nos gusta, me parece. Miren, que podemos formar con todo esto. Vamos a hacer un carro. ¿Cuál color es? ¿Es azul? No, no. Es verde. ¿Y esta? ¿Cuál color es? ¿Es verde? No. Es orange. ¿Qué es este? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Es azul. ¿Qué color es este? Es azul. ¿Y esta? Es verde. Es verde. Y la última. ¿Cuál color es este? Es azul. Es azul. Bueno, saben que tengo una amiga que se llama Lucy y que ordenando su casa también encontró una caja. Una caja mucho más grande. ¿Quieren saber qué había adentro? Vamos a ver. Let's have a look. Lucy finds a big box. She opens it. Y miren qué es lo que sale. ¿Qué serán? ¿Nubes? No creo que tenga nubes, ¿no es cierto? A ver qué encontró. Inside, there's a dragon and some paints. Do you like paints? ¿Les gustan las pinturas? Sí, ¿no? Hello, Lucy. Let's paint, says the dragon. Pintemos, le invita al dragón. Y ella aceptó, por supuesto. Le encanta pintar. She gives Lucy a paintbrush. First, they paint with red and orange. ¿Qué irán a pintar? ¿Se imaginan? Then, they paint with yellow and green. And then, they paint with blue and purple. Me parece que ya sé lo que está dibujando. No sé lo que dragon está dibujando porque mucho no se entiende, ¿no? Lucy says, look at my rainbow. Miren mi arcoiris. ¿Sabían que era un arcoiris? Seguro que sí. Rainbow. ¿Se animan a decir rainbow? Rainbow. ¿Cuántos colores tiene un arcoiris? A ver, me ayudan. Purple. Purple. Blue. Green. Yellow. Orange. And red. And look at my rainbow, says dragon. Miren mi arcoiris. ¿Es un arcoiris? ¿Qué les parece? Para mí no pinto un arcoiris. No sé lo que pinto. ¿A tu papá le gustan los arcoiris? Le pregunto al dragón. Sí, le gustan los arcoiris. Pero lo que no le gusta es el lío. Así que, ¿qué van a tener que hacer ahora? Para que el papá no se enoje. El dragón dice, let's clean it up. Limpiemos. Lucy says, goodbye to the dragón. Goodbye. That comes in. Let's paint, he says. And that's the end of the story. ¿Les gustó la historia? El papá también quería pintar. Así que, ese día, Lucy pintó dos veces. Bueno, espero que les haya gustado mucho la historia. Les voy a dejar una actividad, ¿sí? A rainbow. ¿Sí? ¿Qué era rainbow? El arcoiris. Bien. Bueno, lo que tienen que hacer es pintar, entonces, cada color del arcoiris. ¿Sí? ¿Recuerden? Los colores, si no lo pueden buscar en alguna foto de internet, mamá o papá puede ayudar. Así pintan los colores del arcoiris. ¿Sí? Espero ver sus trabajos pronto. Besitos. Bye, bye.